hola muy buenas bienvenidos un día más a mi canal mi nombre cest y esta vez os vamos a hablar cómo ser un líder de escuadrón eficiente lo primero de todo team speak recuerda dividir en escuadrones a tus soldados de tal manera que tengas una radio limpia sencilla y que así entiendan tus órdenes más adelante pasamos al equipo escucha a tus soldados mira a ver qué equipo tienen ordenales unos cambios de equipo dependiendo del equipo que tenga cada uno de tal manera que puedas afrontar cada situación posible y cada adversidad que se encuentren cada escuadrón por separado incluso que se puedan complementar o apoyar entre ellos para que la batalla sea todo un éxito bueno una vez que tenemos el escuadrón ordenado lo que hacemos es unirnos al combate vale y para que la otra escuadra se una al combate usa este pequeño truco una vez os carga vosotros le seleccis al otro escuadrón y el líder de escuadrón sigue a uno de los vuestros arrastrando todo su escuadrón con vosotros uniendo los dos escuadrones y haciendo que así seáis mucho más efectivos y mejores en la batalla de tal manera que tendréis más efectividad ahora que podemos ver los recursos que tenemos decidimos un poco cómo van a ir los equipos que vamos a usar y cómo vamos a hacer en este caso viendo esto nosotros lo que hicimos fue poner un asiento adicional de tanque en el escuadrón bravo de esta manera o uno podría enfrentarse a los tanques que suelen venir por ahí con nuestro tanquista mientras que en o2 podemos llevar a infantería raro que haya tanques por eso la llevamos sin antitanques una vez en la posición decir a vuestros compañeros y a los del otro escuadrón cómo está la situación en el punto por si necesitáis que os echen una mano o por si necesitáis vosotros echar una mano al otro escuadrón porque lo está pasando un poco mal cuando ya tengáis tomado la posición tomar posiciones defensivas vale repartiros de esta manera todo el mundo podrá ver todas las esquinas y como en estos casos podréis defender efectivamente ya que veréis por qué punto y por qué lugar llegarán todos los enemigos de esta manera será mucho más fácil defender el punto aparte tener en cuenta siempre las posiciones relativas nombrar el líder que nombre fácilmente algunos puntos como búnker cajas y demás de esta manera todo el mundo se podrá comunicar mucho más fácilmente recordar que no siempre los escuadrones hablan todo lo que deberían recordar mirar siempre el mapa por vuestra cuenta igual que en esta situación veíamos que uno por culpa de los tanques enemigos está siendo tomado entonces cogemos parte de ese escuadrón que tenemos los que tengan armas antitanque ya que hemos dividido el equipo previamente y ayudamos al escuadrón bravo con nuestro soporte antitanque y acordaos siempre como en este caso adaptaros a la batalla cómo es lo más fácil para ganar qué es lo que menos recursos te cuesta como aquí que atacamos o tres a pesar de que teníamos o uno y o dos tomados porque la batalla terminaría antes y sería un menor gasto de recursos bueno espero que os haya gustado mucho que lo hayáis disfrutado y os haya sido muy útil nos vemos la próxima vez así que como siempre chao 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 chao